Arrancamos el cuarto encuentro conecta con tu hijo organizado por guiainfantil.com con una invitada muy especial Odil Fernández, médico de familia, superviviente de un cáncer de ovario, madre de tres hijos, Nacho, Iker y Eire y autora del libro Mi Niño Come Sano. Odil, ¿cómo estás? Lo primero, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre aciertos y errores en la alimentación infantil. Tenemos tantos temas que tratar. Pues muchas gracias, un placer estar hoy aquí también rodeada de estas magníficas mujeres y muchas gracias por la oportunidad de sembrar un poco de luz en este tema porque es verdad que hay muchos mitos en torno a la adaptancia, en torno a la alimentación complementaria, alimentación infantil y necesitamos que nuestros niños coman saliendo de que son pequeños porque eso sí que va a servir para la prevención de enfermedades en la edad adulta. Todos los padres queremos que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, por eso el tema de la alimentación supone un mundo para nosotros y tenemos millones de dudas. Entonces, si te parece, vamos a empezar por el principio, cuando la mujer se queda embarazada. ¿Cómo tiene que alimentarse una mujer para que un bebé crezca sano y fuerte? Pues mira, a día de hoy sabemos que la alimentación durante el embarazo es determinante en el desarrollo futuro de ese bebé y que su salud a corto y largo plazo puede verse influida por lo que come la mamá, así como los dos primeros años de vida. Y por desgracia no todas las mamás aprovechan el embarazo para comer más saludable. Hay algunas que aprovechan para comer por dos y no para dos. Todas esas palmeras, galletas que no te has comido, ahora barra libre. No, todo lo contrario. Durante el embarazo es cuando más tenemos que cuidarnos porque, como decíamos, eso puede influir en el desarrollo de ese bebé. ¿Y cómo debe de comer esa mamá? No es nada extraordinario, nada raro, sino dieta mediterránea. Al final recuperar esa cultura mediterránea en la que la alimentación está basada en productos frescos, en productos de temporada, cocinados en casa, donde damos prioridad a la fruta, a la verdura, a la semilla, a los frutos secos, a la legumbre, todo regado con aceite de oliva virgen extra y donde vamos a limitar el exceso de carne, el exceso de bollería, pastelería, helado, refresco, fiambre, embutidos, comida ultraprocesada. Es cuidarnos más, recuperar viejas costumbres para que ese bebé se desarrolle de la manera más saludable, preside que lo queremos todas las mamás, tener niños fuertes y saludables. ¿Y podríamos establecer un ranking con esos alimentos que, bajo ningún concepto, debe tomar una embarazada? Bueno, vamos por partes. Hay algunos alimentos que, o más que alimento, no sé si estilo de vida, que deberíamos intentar abolir en el embarazo y una es que en el embarazo ni gota de alcohol. El alcohol no se considera un alimento, es una bebida que deberíamos de eliminar y aunque sea una copa de vino o una cerveza, debería estar fuera. Siempre que podamos evitar azúcares, alimentos ultraprocesados, harinas, bollería, cuanto menos mejor porque eso va a hacer que la mamá engorde. La obesidad en el embarazo, el sobrepeso en el embarazo puede influir en el desarrollo de ese niño y en su riesgo de padecer diabetes y obesidad en la etapa infantil y adulta. Y después hay algún alimento a limitar o eliminar por el riesgo de infecciones que pueden ser, que la mamá no le cause muchos síntomas, pero sí pueden ser prejudiciales para el bebé y alterar su desarrollo fetal, como puede ser no comer pescado crudo por el riesgo de anisaki, se puede comer pescado pero que haya sido previamente congelado, no comer huevos crudos por riesgo de salmonella, la leche cruda por riesgo de listeriosis o la carne cruda tipo embutidos crudos, el steak tartar, pues por el riesgo de la toxoplasmosis. Entonces, alimentos que no hayan sido bien cocinados y después también intentar limitar en la medida de lo posible, hemos dicho ultraprocesado, alcohol y luego hay otra bebida un poco controvertida que es el café. Café sí o no, hay mujeres que sin café no pueden vivir, entonces el café podríamos tomar durante el embarazo pero sólo una taza, máximo dos de café al día y eso sí, que vengan sin azúcar, sin leche condensada, sin bailey, sin licor, café si queremos con bebida vegetal o si queremos leche pero solo. Entonces café, alcohol ultraprocesado, alimentos crudos como leche, huevo, pescado y luego los pescados grandes, los pescados grandes, atún, emperador, deberíamos delimitarlo por su alto contenido en metales pesados y cambiarlos por boquerón, sardinas, jurel o caballa que son pescados más pequeños y además son pescados muy interesantes porque son ricos en omega 3 y eso va a favorecer el desarrollo del sistema nervioso central del cerebro de ese bebé, entonces serían un poco esas recomendaciones. Y es cierto que lo que come la madre puede llegar a influir en el líquido amniótico y en el gusto del bebé, que podemos empezar a educar al bebé cuando está dentro de nuestra trípita? Exactamente, a partir de la semana 20 de gestación ya las papilas gustativas del bebé están desarrolladas y él ya va a poder notar los sabores, lo que la mamá come a través de la placenta va a llegar hasta ese bebé, hasta su líquido amniótico y el bebé va a poder saborear lo que la mamá coma. Y se ha visto que según como sea de variada los sabores que tome la mamá, eso va a influir en las preferencias cuando nosotros introduzcamos la alimentación complementaria. Es decir, si ya el niño está acostumbrado a tomar ajo, espárrago, picante, brócoli, ese niño va a ser más fácil que después incorpore esos alimentos. Sin embargo, si la dieta de la mamá es rica, pues lo que hablábamos, pan, pasta, galletas, alimento ultraprocesado muy rico en azúcar o que ya está tomando glutamato, que es un potenciador del sabor, luego cuando introduzcamos la alimentación complementaria, a partir de los seis meses, va a tener más apetencia por esos alimentos poco saludables. Así que la educación nutricional empieza desde el momento del embarazo, no sólo por los nutrientes que tú le aportes, esas vitaminas, esos minerales, ese omega 3 tan necesario, sino por esas preferencias de sabor. Precisamente de esto nos preguntaba una de nuestras seguidoras en Instagram, se llama Ligia de la Cruz, desde Guatemala, y nos cuenta que ella tiene una niña de un año y de seis meses y que sólo le gusta lo dulce, no quieren saber nada de lo salado. Ella se pregunta, ¿es por lo que yo comí durante el embarazo? Bueno, puede tener que ver la preferencia por lo que tomó durante el embarazo, también durante la lactancia, porque los alimentos que toma la mamá durante la lactancia también ese sabor lo va a apreciar ya el bebé. Una forma de ir introduciendo estos alimentos saludables también es durante la lactancia seguir comiendo saludables. Pero también tiene una explicación antropológica. Nosotros, como seres humanos, estamos prediseñados para tener la apetencia por el dulce frente al salado, pero no así por las galletas, la bollería, sino por el sabor dulce. ¿Y por qué? Porque hace muchos años, cuando si nos remontamos, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, no había alimentos disponibles a todas las horas en un supermercado, sino que comíamos lo que pillábamos. Si ese niño pequeño se alimentaba básicamente de hojas tipo lechuga, de hojas verdes, probablemente nutricionalmente no iba a estar tan bien nutrido que si tomaba alimentos que un solo alimento sea nutricionalmente muy denso, porque a lo mejor como hoy, pero hasta dentro de otros días no como. Entonces, normalmente los alimentos que nutricionalmente son densos y completos suelen ser dulces o hay tendencia al dulce. Ejemplo, el plátano. Sería un alimento nutricionalmente muy rico. Entonces, los niños pequeños, de manera natural, tienen tendencia a comer plátano. También los aguacates, que nutricionalmente son muy completos. Los niños lo toman bastante fácil. La calabaza, el boniato, la patata, son alimentos por los que van a tener apetencia. Pero no confundir eso por la apetencia, por la bollería y la pastelería. Y por supuesto, si ese dulce que tú le ofreces no es plátano, no es calabaza o boniato, sino es bollería y pastelería, va a tener esa apetencia. Entonces, las mamás tenemos que entender que no venimos predispuestos para volvernos locos con los canónicos ni con la rúcula, que eso hay un poco que trabajarlo. Pero no decir, por tal de que coma, le doy bollería y pastelería que sí que le guste, que sí que lo acepta con facilidad. Ejerciendo un poco todavía de portavoz de nuestros seguidores de las redes sociales, la mayoría han coincidido en que, al hablar de antojos, nos preguntan mucho sobre los antojos durante el embarazo, han coincidido en que el antojo, curiosamente más frecuente, es el de comer hielo. ¿Es malo que las mujeres durante el embarazo coman hielo? Bueno, el tema de los antojos es verdad que es muy variado. Hay embarazadas que tienen antojos por un alimento o aversión, todo lo contrario, por otro alimento, pero es muy frecuente la apagofagia, que es ese deseo incontrolado y refrenable por tomar hielo. Que a otra persona que no está embarazada le puede parecer raro, pero muchas embarazadas estos este deseo lo han sufrido. Ese deseo por el hielo puede tener detrás un déficit de hierro. Puede que haya un déficit de hierro y la mamá lo que busca es tomar hielo. Yo no sé si nuestros oyentes lo habrán escuchado alguna vez, pero antiguamente, ahí me lo contaba mi abuela, que muchas embarazadas lo que hacían era chupar paredes, porque la pared estaba hecha con cal viva, tenía cal, déficit de calcio, como en el embarazo tenemos más necesidad de calcio, chupaban la pared buscando ese calcio. En el caso del hielo puede haber encubierto un déficit de hierro y lo bueno es que a día de hoy hay mucho control en el embarazo y el déficit de hierro se detecta pronto y se pone un suplemento, pero cuando esos controles no se hacen por algún motivo puede estar encubriendo eso. También puede haber ese deseo por el hielo porque hay veces que la lengua también en el embarazo está más sensible, más irritada y podemos compensar con chupando hielo. El problema que puede tener no va a ser nada malo, no hay problema, pero si estás chupando mucho tiempo hielo, básicamente alimentado de hielo, a lo mejor estás dejando de ingerir otros alimentos que son necesarios. Entonces, en caso de que no esté pasando el estudio del embarazo, vamos a revisar cómo están los niveles de hierro. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre el... ¿El hielo producido? Perdona. No, no, pero el cuerpo, curiosamente, cuando hay un déficit de hierro, te pide hielo. Yo tengo dos preguntas. Una, respecto al tema de la suplementación. Hay muchos médicos naturistas que recomiendan, por ejemplo, DHA o complejos ya que vienen preparados en el mercado. ¿Tú qué opinas de ello? Sí, la suplementación en el embarazo puede ser interesante dependiendo de qué suplemento estemos hablando. Ni todos valen y algunos incluso pueden ser contraproducentes. Entonces, sabemos que una suplementación, ya sea en la comida o en forma de suplemento de omega-3, puede ser beneficioso para el desarrollo del sistema nervioso central de ese niño. Lo mejor sería tomar el D3, el omega-3 de la comida, ¿no? Pues que yo tomo más pescado azul, más semillas de lino, más semillas de chía, frutos secos... Ahí sería lo natural. Pero es verdad que esos alimentos a veces no los consumimos con frecuencia, entonces un complemento de omega-3 me puede ayudar al desarrollo del sistema nervioso central de ese feto y además previene la aparición de alergias futuras, alergias alimentarias. Luego hay otro suplemento que puede ser muy interesante y que pocas embarazadas toman, que es la vitamina D. Muchas embarazadas tienen déficit de vitamina D y ese déficit de vitamina D no solo influye en el desarrollo de los dientes, de los huesos, que muchas caries infantiles pueden tener que ver con un déficit en el embarazo, sino que también para el desarrollo de todos los órganos, la vitamina D es muy importante. Otro suplemento o alimento también que es muy importante incorporar es el probiótico. Aparte que se ha visto que las mamás que toman suficientes probióticos tienen menos, sus niños menos alergias, a día de hoy sabemos que la salud intestinal, que esas bacterias influyen en todo nuestro organismo. Entonces, o probiótico o mejor aún tomar yogur, kefir, alimentos fermentados sería ideal. Y como suplementos quizás esos tres junto al ácido fólico, que el ácido fólico también importante lo podemos tener tomando muchos vegetales. Y luego hay un suplemento que sí deberíamos de obviar y que sin embargo muchos de estos que nos venden, muchos suplementos que venden en el mercado, que llevan un poquito de todo, sí que contienen esta vitamina que deberíamos de evitar en el embarazo, que son los suplementos que contienen vitamina A, que puede influir de manera negativa en el desarrollo del bebé. Por eso mucho cuidado con la suplementación y con no tomar el que me ha mandado el médico de la privada, más el que me ha mandado el ácido social, porque una de las cosas que también se está viendo es que si tomas dos suplementos diferentes, a lo mejor estamos tomando en exceso algunos de esos minerales o vitaminas que contienen. En el caso del ácido fólico se ha visto que un exceso puede relacionarse con el autismo. Entonces mucho cuidado de no tomar el que me han mandado por un lado, el que me ha aconsejado la vecina, sino ser muy cuidadosos con la suplementación y siempre más importante el alimento que el suplemento. Y respecto a la fitoterapia, que hay muchas dudas sobre qué infusión me puedo tomar. Sí, ese también es verdad que es un tema bastante difícil de controlar porque hay poca información de casi todos se prohíben el embarazo porque como no hay estudios, entonces sí que aquí tendría mucho cuidado con la fitoterapia, salvo que sea indicado yo no tomaría ningún tipo de fitoterapia durante el embarazo. ¿Había? No, bueno, fitoterapia que estamos hablando de suplementos de hierro, no, manzanilla, menta, poleo, tila, valeriana, eso en principio no hay ningún problema. ¿Y la fitoterapia es terapia? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Odile y a nuestro público por estas preguntas. Vamos a seguir avanzando en esta charla en el cuarto encuentro Conecta con tu hijo y vamos a pasar al momento en el que la madre tiene a su bebé en sus brazos. Según la OMS se recomienda la lactancia materna hasta los seis meses. ¿Nos podrías contar los beneficios que la lactancia materna tiene para el bebé y para la madre? Y también una pregunta que a muchas madres nos hacemos, ¿cómo podemos saber si al bebé le está sentando mal nuestra leche? Si es que le sienta mal. Vale. Bueno, la leche materna es el alimento ideal para cualquier recién nacido y nosotras hemos sido diseñadas de manera perfecta para producir ese alimento que se adapta a la edad del bebé a sus circunstancias, si está enfermo, si tiene dos años, si tiene cinco años, si tiene recién nacido. Es decir, todas las mamás estamos diseñadas para producir ese alimento siempre de la máxima calidad. Y la lactancia materna lo ideal es mantenerla de manera exclusiva seis meses y después hasta los dos años. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, sobre todo es, digamos, podríamos decir que es una vacuna diaria. Estamos aportándole inmunoglobulina, anticuerpos, que se ha visto que protegen frente al riesgo de otitis, diarrea, neumonía, que quizás en los países desarrollados esto no sea un problema, pero en países en día de desarrollo, donde hay muchos problemas de higiene, esto sí que es muy importante y una diarrea puede acabar con la vida de un niño. Entonces, protege de infecciones agudas, pero también frente a enfermedades crónicas. Menos riesgo de diabetes, obesidad, sobrepeso, incluso parece que los niños han mandado más de un año, menos riesgo de linfoma y leucemia infantil. Entonces, está protegiendo enfermedades agudas, enfermedades crónicas. Y en el caso de las mamás, la lactancia materna más de un año disminuye hasta un 14% el riesgo de padecer cáncer de mamá, disminuye el riesgo de osteoporosis, ayuda a la recuperación posparto, tanto del útero como la pérdida de peso. Es decir, que todos son ventajas, inconvenientes hay poquitos, lo único, bueno, que hay veces que el iniciar la lactancia no es todo lo maravilloso que nos han contado, que a veces duele, que hay mastitis, que hay grietas, que a veces no cogen peso, pero con un buen asesoramiento, buscando pediatras, enfermeras, matronas, doblas que están en este tema nos pueden ayudar. Y la otra pregunta, ¿cómo se ve que al bebé le puede estar sentando la leche mal? En general, todos los bebés lo que tienen es apetencia por la leche materna, pero sí que hay veces que los bebés cuando les vamos a dar el pecho se pueden mostrar irritables, coger el pezón y con rabia y retirarse, o de aparecer manchita en la piel, problema de gases, y esto puede estar encubriendo una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, por la leche que tú estás tomando como madre y está pasando ese bebé. Entonces, cuando esto ocurre, una de las cosas que podemos preparar es retirar la leche y todos sus derivados, y a lo mejor ese bebé ya no tiene ese problema con la lactancia. Y hay veces que también pueden ser momentos de crisis de lactancia, que algunos bebés dependen a los cuatro meses, por ejemplo, suele ser muy típico, pues crisis de lactancia que no quieren teta, y no es que no haya ningún motivo concreto, es que, bueno, se pasa por ahí, suelen ser pasajeras, y por eso tenemos que estar bien informadas para no destetar en ese momento, porque pensamos que el bebé está rechazando la teta. ¿Y qué les decimos a las madres que, por la circunstancia que sea, no han podido dar el pecho y tienen que recurrir a la leche de fórmula? ¿Van a tener carencias sus pequeños y cuál es la mejor leche de fórmula en el mercado? Bueno, a día de hoy, todas las leches disponibles en el mercado para bebés, la fórmula maternizada, la fórmula artificial, deciros que están reguladas por el CODE alimentario y todas son aptas para bebés, podemos estar tranquilas. Mientras sea fórmula infantil, a un bebé no podríamos darle ni leche de vaca ni leche de cabra entera, no la toleraría. Pero si está en el mercado y como fórmula infantil son aptas, pero sí que hay mucha diferencia entre una y otra. Y en este sentido yo recomendaría, según las últimas investigaciones, que la fórmula infantil que ofrezcamos sea a base de leche de cabra y no de vaca. ¿Y por qué habrá gente que ponga un poco el grito en el cielo y por qué vamos a darle cabra? Cuando en la cultura mediterránea es lo que siempre se ha hecho, a los niños se le ha dado cabra después de la leche materna. Pero bueno, la industria nos vende los preparados a base de leche de vaca. Bueno, pues para recomendar a la leche de cabra, la fórmula infantil, vamos a hablar de un investigador alemán que se llama Zurthausen, que fue premio Nobel de Medicina en 2008 por descubrir el papiloma humano y su vinculación con el cáncer de cuello de útero, así como fue el descubridor de la vacuna del papiloma humano. Pues Zurthausen en sus investigaciones también está demostrando, todavía esto está empezando, pero él asocia el aumento de los casos de diagnóstico de cáncer de mama y de colon con el contagio cuando somos pequeños, en los dos primeros años de vida, por un virus de la misma familia del papiloma que está en las vacas europeas, no así en las vacas en América o en las zonas asiáticas, sino en la raza europea y norteamericana. Ese virus que está contaminando a la vaca, que no da síntomas en la vaca, nosotros nos contaminamos los dos primeros años de vida cuando nuestro sistema inmune no está tan fuerte, sobre todo si estamos tomando la estancia artificial y ese virus que es latente, no nos da síntomas a nosotros y 30-40 años después del diagnóstico aparece el cáncer de mama y él asocia ese aumento de los casos de cáncer de mama en gente joven con esta posible infección. No pasa en la cabra, entonces por eso el Zurthausen recomienda que la fórmula infantil sea base de cabra y que la leche, el queso, todos los productos derivados de la vaca, no los introduzcamos hasta que no tengamos dos años. Entonces elegiríamos base de cabra por esto y también si vamos a elegir de vaca, también hay algo que tener en cuenta, que es el aceite de palma que le añaden, a las leches infantiles se le añade aceite de palma y muchos dirán, pero ¿cómo le ponen aceite de palma? Se le añade aceite de palma porque nuestra leche materna, igual que en el aceite de oliva, es ácido palmítico de manera natural y el aceite de palma es rico en este ácido palmítico. El ácido palmítico en la leche de fórmula se le añade a través de aceite de palma, pero en su forma más barata que es el alfa palmitato. El alfa palmitato sí que puede ser contraproducente y se ha relacionado con riesgo de, además de estreñimiento, entonces debería ser una fórmula infantil que tenga beta palmitato. Es un pelín más caro, pero puede ser unos céntimos y eso puede marcar también la salud de ese niño. Retomando un poco el tema de la lactancia, te hago llegar una pregunta de Luisa, que nos ha contactado a través de WhatsApp. Nos pregunta si existen algunos alimentos que aumenten la secreción de leche materna. ¿Está preocupada? Bueno, es otro de los mitos, ¿no? ¿De qué alimentos pueden aumentar la secreción de leche? Que si la cerveza, que si el chocolate, el caldo de pollo, alguna hierba o infusiones. No se ha demostrado que haya ningún alimento que aumente la secreción de leche. Solamente hay dos cosas que nos ayudan a producir más leche. Y una es ponerte al bebé con mucha frecuencia, cuanto más tiempo mejor, a demanda, y la estimulación con el sacaleche. Son las dos únicas cosas. Pero de este tema sí que hay muchos mitos, ¿no? Y a mí misma, mi abuela, me contaba que cuando ella tuvo agua a mi madre, pues la alimentaban a base de chocolate y de caldo de pollo. Y además el chocolate solo lo tomaban las embarazadas, en una época en la que la alimentación era muy restrictiva, y solamente se lo ofrecieron durante el embarazo. Pero en el chocolate, ni la levadura, ni el caldo de pollo, aumenta la secreción de leche. Sobre la leche de vaca también nos preguntan nuestros seguidores en las redes sociales. Carmen, te paso a leer el comentario que nos ha enviado. En mi caso, no por ninguna alergia, sino por diferentes informaciones que he leído sobre la leche de vaca a la que tengo acceso, la que se puede comprar en los supermercados, nuestra alternativa en casa, tras la lactancia materna, fueron siempre las leches vegetales, que normalmente alternamos entre almendra y avena. Sí que comemos lácteos, como quesos y a veces algún yogur, pero no sé si estamos haciendo bien. Perfecto. La recomendación actual, tanto de la Fundación Dieta de Mediterránea como de la Escuela de Salud Pública de Hathbar, es limitar el consumo de lácteos a uno o dos al día, y a ser preferible en forma de yogur o de queso, que se digieren mejor, los intolerantes a la lactosa podrían digerir el yogur o el queso, no así los alérgicos, y además si el yogur o el queso sin azúcar es de calidad, puede ser un probiótico bueno para mi salud intestinal. Uno o dos al día, puede ser un yogur, un trozo de queso por ejemplo. Siempre mejor de cabra u oveja, que se digieren mejor, son más parecidos su proteína y su grasa a la humana, por supuesto siempre sin azúcar. Y si tenemos la costumbre de beber algo, mejor bebida vegetal sin azúcar, como en este caso. La Sociedad de Nutrición Canadiense ha ido incluso más allá, y los lácteos los ha eliminado de los alimentos recomendados. Es decir, cada vez el consumo de lácteos se está disminuyendo más, y uno de los motivos es porque se ha relacionado el consumo de más de dos vasos de leche al día con mayor riesgo de cáncer de próstata y de ovario. Por eso mejor yogur y queso, cabra u oveja, sin azúcar y uno o dos al día, como decíamos. Y sobre la lactancia materna, ya que estamos hablando de mitos, hemos hablado de varios mitos, ¿qué mitos hay alrededor de la lactancia materna que vamos a desterrar ahora mismo, para siempre? Bueno, hay tantos, y las que hemos dado lactancia materna mucho, hemos escuchado tantas cosas. Una de ellas es, bueno, lo de que la lactancia siempre es maravillosa. Hemos dicho que la lactancia es súper bonito, es un vínculo súper especial, pero a veces duele, a veces hay grietas, a veces hay mastitis, a veces te duele la espalda. Entonces, decir que no todo es maravilloso, no sentirnos mal, sino lo vivimos como algo maravilloso en algún momento. Y Odile, con la alimentación, porque yo recuerdo tener a mi bebé, ponérmela al pecho, y de repente, la visita que tenía en ese momento en el hospital, yo me iba a comer mi gazpacho, que me apetecía un montón, porque era verano, nací en 8 de agosto, y me dijeron, pero no, no puedes tomar gazpacho, que se lo vas a contagiar, vamos, le vas a contagiar, le vas a transmitir el sabor del ajo. Y yo, claro, mamá, primeriza, me quedé así, no me tomé mi gazpacho. Te quedaste con el antojo. Bueno, eso es otro de esos mitos, ¿no? Que no puede tomar ni picante, ni ajo, ni espárragos, porque le va a saber a eso y va a rechazar la teta. Al revés, hemos dicho que si el niño ya de pequeño se ha acostumbrado a una dieta muy variada en sabor, luego va a ser más fácil introducirlo, así que no hay que limitar ninguno de esos alimentos saludables. Otro de los mitos es lo de mamá por vicios, sobre todo cuando son muy grandecitos, o te está utilizando como chupete, ¿no? El niño necesita a su mamá, a veces mamá porque necesita comer, pero hay veces que mamá porque necesita amor, consuelo, cercanía, el saber que hay alguien ahí siempre disponible, ¿no? Y incluso es que es un antiinflamatorio, se da un golpe y le consuela más la teta de mamá que la mejor de la estirita o el mejor ibuprofeno. Entonces los niños no maman por vicios, maman porque no lo necesitan y la recomendación de la OMS es que hasta los dos años estén tomando teta. Otro de los mitos es eso de tu leche no sirve, tu leche es de mala calidad. Yo siempre digo que solamente hay mala leche que tiene alguna gente, porque se mete en todo, ¿no? Decíamos que la leche materna es de la máxima calidad, está preparada para adaptarse a las necesidades del bebé en todo momento. Y bueno, a mí una de las cosas que más gracia me ha dicho, que me han contado, o sea, que me han dicho con toda la buena intención, entre comillas, es lo de, lo vas a tener la teta hasta que se vaya la mili o hasta que se eche novia. Deciros que al final todos los bebés se destetan, todos los niños se destetan de manera natural, ninguno llega con 18 años tomando leche materna, que mientras lo podamos disfrutar y los dos estemos a gusto, tanto la madre como el niño, no hay una edad para el destete, ¿no? No hay que destetarlo el día que cumple dos años y un día, ni cuando cumple tres, ni cuando cumpla cuatro. Mientras nosotros los disfrutemos los dos, es súper importante. Darte teta cuando no te apetece, tampoco es saludable, porque no es una relación, no es un vínculo saludable. No sé si nuestro público tiene alguna pregunta que hacer alrededor de la lactancia materna y la alimentación. Espera, el micro. En relación a la lactancia después del cáncer de mamá y después de haber recibido radioterapia, si consideras o si hay estudios, no sé, que si se llega a producir leche, porque lo que me han explicado es que probablemente no se produce por esa mamá, pero si se llega a producir, ¿esa leche es igual que la otra? Digamos, o sea, si es que produces, ¿esa leche es suficiente o no? Sí, se han visto muchos casos ya, porque hace unos años a las mamás que habían tenido cáncer de mamá como que se les prohibía que se quedasen embarazadas, ahora al revés, ¿no? Muchas madres con cáncer de mamá guardan su tejido ovárico, para que después su óvulo, para después ser madres, porque se ha visto que en la mayoría de los casos, depende del caso, hay que estudiarlo, pero no hay ningún problema con tener un bebé después de ese cáncer de mamá. Y las mamás que han tenido cáncer de mamá pueden amamantar, incluso aunque se haya extirpado uno de los pechos, con un solo pecho, ya no sea por cáncer, sino por algún motivo, que hayan nacido con una sola mamá, se puede amamantar con un solo pecho y la naturaleza es tan sabia que compensa, ¿no? Esa mamá va a producir más que si tuviese las dos mamás. Entonces, en principio, no hay ningún problema, sería ideal, y además a la mamá le va a servir también para disminuir el riesgo de recidiva, de que ese tumor volviese. En cuanto a que pensemos que como me han dado quimio, si es la leche, o radio, ¿no? O en el caso de quimio, radio, pensemos que esa leche va a tener algún problema, en principio no hay ningún problema, la quimioterapia no se queda ahí, sino que la vamos a eliminar. Lo que sí que, a raíz de tu pregunta, también deciros algo que, bueno, que algo que pasa con el primer bebé, con nuestra primera lastancia, es que, no sé si sabéis, que todos los tóxicos con los que nosotros estamos en contacto a lo largo de nuestra vida, sean aditivos, sean fertilizantes, sustancias químicas que se acumulan en la grasa, en nuestra grasa corporal, pues cuando somos madres, nuestro primer embarazo, a través de la lastancia, parte de esas sustancias tóxicas las pasamos a nuestro primer hijo. Entonces, los primeros, los mayores, se llevan toda nuestra porquería, ya no así segundo y tercero. Por eso, cuanto más nos cuidemos nosotros en el embarazo, a lo largo de nuestra vida, menos tóxicos tendremos en esa grasa, y menos tóxicos pasan a ese, a nuestro hijo. Y quizá la gente solo se plantea el tema de los tóxicos cuando ha pasado por un proceso de quimioterapia, y no se plantean todos los tóxicos que hemos tomado desde que somos pequeñitos. Muy interesante, Odil, todo lo que nos estás contando. Vamos ahora a cuando el bebé ya tiene seis meses, cuando ya hemos dicho que empezamos a introducirle los sólidos. Yo especialmente lo recuerdo con pánico, el atragantamiento, entonces que me imagino que habrá madres como yo que también le hayan pasado por esa misma circunstancia, y quería que nos dijeses qué consejos prácticos nos puedes dar para introducir los sólidos a los niños. Ah, vale. Primero es la paciencia. En la recomendación actual, vamos a hablar de la recomendación actual, que a lo mejor no es la misma de las madres que nos estén escuchando desde hace diez años, actualmente la recomendación es esperar hasta los seis meses para introducir cualquier alimento, antes se hablaba que a los cuatro meses, incluso en algunos países a los tres meses, actualmente la OMS dice que hasta los seis meses, nada. Cuando ya el bebé va dando muestras de qué quiere comer, porque coge la comida con la mano, intenta llevársela, no rechaza si le acercamos una cuchara, se sienta ya solito, entonces a partir de los seis meses más o menos, no tiene que ser el día que cumple seis meses, porque hay algunos que hasta los siete o los ocho no quieren probar nada, pero alrededor de los seis meses podemos probar a ir introduciendo los alimentos, siempre teniendo en cuenta que hasta que tenga el bebé un año, incluso dos, esto es solo un complemento, la base va a ser o la leche materna o la fórmula artificial, entonces no hay que agobiarse si come más cantidad o menos cantidad, ahora se llama alimentación complementaria, es un complemento que el niño va probando, y a nivel mundial la recomendación actual es, en los seis meses, empezar cuanto antes con el sólido, si le vamos a dar triturado, que cuanto antes sean sólidos, espesos, mejor, porque los bebés que esperamos hasta el año a meterle el sólido, luego pueden ser esos adultos que tienen que tener las lentejas pasadas, que no pueden ver una hebra, y también otra recomendación a nivel mundial que ha cambiado, es que a partir de los seis meses prácticamente podemos empezar por el alimento que queramos, no va primero la fruta, después la verdura, después el pescado, el huevo, sino que según la cultura y las costumbres de cada uno, empecemos con el alimento que sea más común en nuestra casa, teniendo en cuenta que a los niños no les vamos a dar ni sal ni azúcar al principio, alimentos que no tengan ni azúcar ni salida añadida, que el pescado azul grande como el boquerón, el atún o el emperador vamos a esperar a que sean más grandes, que los vegetales de hoja verde que también son ricos en oxalato, vamos a esperar también a que sean mayores para introducirlos, que el ultraprocesado cuanto más tarde mejor, y que la leche de vaca, los yogur y el queso como están con la estancia materna o artificial hasta el año no deben de introducirse, salvo eso podemos empezar con el alimento que queramos, teniendo en cuenta que tenemos que esperar por lo menos un día entre la introducción de uno y otro, para comprobar que no hay temas de alergia o intolerancia, pero salvo eso podemos empezar con lo que queramos. Y los niños que no mastican, mi hija le encantaba el pescado, pero no porque creo que le gustas el pescado, sino porque odiaba masticar y la carne suponía un mayor esfuerzo, yo contenta porque con una forma de comer pescado mucho mejor que carne, pero claro, la tenía que enseñar a masticar, ¿cómo podemos enseñar a un niño a masticar? Bueno, el problema de tu hija es bastante común, a muchos niños se les hace la comida bola, y en parte tiene que ver con la introducción tardía de los sólidos, cuanto más yo espere para dejar de usar la batidora, más difícil va a ser que el niño quiera masticar, entonces la introducción temprana del alimento sólido va a ayudarnos a eso, también tener en cuenta que hay texturas que son más fáciles de masticar que de otras, comerte una ternera es mucho más difícil que comer pescado, entonces también tener en cuenta que todavía ellos si no tienen muelas va a costarle más, siempre hay que ponerse en el lugar del niño y tener paciencia y no obligarlo a comer alimentos que a lo mejor no son tan recomendados, y que no hay problema, si el niño en los primeros años hemos dicho no come ternera, según Zurzausen podemos estar hasta tranquilos, mejor que coma pescado. En relación con la alimentación complementaria, nos preguntaba un padre desde Ecuador, ¿cómo se puede saber si un bebé tiene algún tipo de trastorno alimenticio, como puede ser una alergia a la lactosa, una intolerancia a otros alimentos? ¿Qué señales hay que estar atentas? Vale, es un tema complejo porque además son patologías muy diferentes, pero si vamos a introducir los alimentos de uno a uno como hemos dicho, podemos observar si después de la introducción de la fresa, de la patata, del alimento que sea, el niño tiene alguna manchita en la piel, vomita, tiene diarrea, por eso se recomienda introducir de uno en uno, introducirlo mejor por la mañana el alimento, porque así tengo el resto del día para observar si hay alguna anomalía, si se lo doy por la noche y a lo mejor aparecen las marronchitas, pero son pasajeras, no la he visto, entonces introducimos por la mañana, antes se decía que había que dejar tres días entre uno y otro, a día de hoy, salvo que haya antecedentes familiares de alergia, con un día es suficiente, y luego hay también, según si hablamos de celiaquía o de intolerancia a la proteína de la leche de vaca o la lactosa, nos puede dar señales como niños que no cogen peso, niños que se quedan más bajitos, niños que tienen diarrea o estreñimiento crónico, ahí sí que puede haber una celiaquía encubierta o un problema con la leche de vaca que sí que tenemos que consultar siempre con el pediatra para estudiarlo. También nos preguntan muchísimo en las redes por el Baby Let Winning, no sé si nos puedes explicar así un poquito qué es y si lo recomiendas. Sí, me sonrío cuando me das el Baby Let Winning, porque yo lo he hecho con mis tres niños y la verdad es que es muy divertido. ¿En qué consiste el Baby Let Winning? La traducción al castellano es difícil, sería algo así como de este teo dirigido por el bebé o el niño come solo, y es que tú desde el principio al niño le ofreces sólido, no se ofrece de triturado, sino alimentos sólidos que ellos pueden coger con su mano, adaptado al tamaño de su mano que ellos puedan coger, no puede ofrecer al principio un granito de arroz porque no pueden hacer la pinza, alimentos que ellos pueden coger solo de manera saludable, no le ofrezco chuches ni helados, sino alimentos que son saludables, alimentos que come toda la familia, el Baby Let Winning, el niño prácticamente come lo mismo que nosotros, sin sal, sin azúcar que hemos hablado antes, y el niño decide cuándo comer, cuánto comer. Al principio, deciros que es sucio, porque claro, el bebé no tiene un control de sus manos, de su cuerpo, es verdad que al principio es sucio, pero luego el bebé se autorregula muy rápido, y son niños que se ha visto que cuando son ya mayores, con 5 o 6 años, son niños que tienen más control del apetito, no son niños que tienen tendencia a los atracones, que saben decir, ya está, estoy lleno y no como más. En general, como con nosotros no han hecho Baby Let Winning, sino que hemos tomado triturado, el control de la saciedad somos de comer hasta hartarnos, como se dice en Andalucía. Y los niños que han hecho Baby Let Winning tienen más control del apetito, son niños que suelen ser más autónomos e independientes a la hora de comer, que tienden a hacer elecciones más saludables que los niños que se han alimentado con triturado, que las madres que han hecho Baby Let Winning suelen estar menos despreocupadas en el término de la comida, y no suelen decir que sus niños comen mal o son malos comedores, sino que se han acostumbrado a que los niños que hacen Baby Let Winning comen poquito, muchas veces, pero poquito, porque su estómago es muy pequeñito, es de proporción al tamaño de su cuerpo, entonces no comen mucha cantidad y no son madres que se han agobiado con este tema. Hay alguna gente que le genera cierto rechazo, cierta preocupación por el riesgo de atracantamiento, porque pensamos que si a un bebé de seis meses le estoy dando sólido, se me puede atracantar, se me ahoga y bueno, por desgracia algunas veces pasan estas cosas. Pero en general se ha visto que un niño que se ha hecho Baby Let Winning tiene tanto riesgo de atracantamiento como un niño que tomaba potitos, porque también con el potito se puede hacer una aspiración. Para que esto no pase, para que disminuye el riesgo de atracantamiento, que no es lo mismo atracantarse que ahogarse, porque que nos den arcadas con la comida es normal y el niño tiene que aprender esa sensación de que tengo aquí algo y tengo que echarlo. Pero ¿cómo lo podemos disminuir? Una de las cosas es que nunca lo dejamos comer solo, sobre todo al principio, tengo que estar presente, porque si hay algún problema puede intervenir. No darle de comer nada sólido si está tumbado. Nosotros como adultos si te tumbáis es que es más fácil que te haya atragantes. Después, no ofrecer alimentos con riesgo de atracantamiento como caramelo, salchicha, patatas de bolsa, snacks de bolsa, los crackers, la zanahoria cruda, se la podemos dar al vapor, pero cruda le va a ser más difícil, los vegetales de hoja verde, la lechuga, el canónigo, la rúcula, es más fácil también que se quede, como dice la gente, que no pasa ni para adelante ni para atrás. O alimentos que pueden obstruir la vía aérea, como puede ser un cherry, una uva, que es justo el tamaño de su vía aérea. No significa que yo no le puedo dar cherry ni uva, sino que se lo voy a cortar en cuartos para que no haya problema. Y el otro problema sería lo sucio que es, como he hablado al principio. Pero luego, es natural, debió ser la forma de alimentar a todos los bebés en la historia, hasta que llegó la electricidad y las batidoras, porque antes no había. A mí mi abuela me contaba que su madre, a ella y a su hermano, ella vivía en un cortijo, no había ni luz ni batidora. ¿Qué tomaba? Pues pan sopao, que sería poner la leche, lo han mojado y el pan está blandito. O cuando era algo duro, su madre lo masticaba un poco y luego se lo daba, como hacen en la naturaleza. Lo que pasa es que luego ya vino la industria alimentaria y nos han vendido la comida ultraprocesada para bebés como lo más saludable. Sin embargo, para adultos estamos en contra de lo ultraprocesado y sin embargo, a los niños le estamos dando potitos, papillas, alimentos para bebés. Y en eso consistiría un poco el baby leg winning, dejar que el niño aprenda a comer solo, que coma con nosotros, que aprenda de sus hermanos, de sus padres. Y para hacer baby leg winning, aparte de paciencia, limpieza que necesitamos, hay que tener también esas nociones de alimentación saludable. No vale ofrecerle cualquier cosa al niño. ¿Es compatible con la lactancia? Sí, de hecho, es más común. Las mamás que hacen baby leg winning suelen ofrecer también la estancia materna. Quizá porque a lo mejor las mamás que se hacen en la estancia materna están más preocupadas por ofrecer lo más saludable, pero es verdad que suelen asociarse. También hay muchas mamás que hacen la estancia artificial y deciden hacer baby leg winning. El baby leg winning, así como la alimentación complementaria, aunque fuera triturada, es un complemento. La base, decíamos, es que es la alimentación. También se puede hacer baby leg winning y dar triturados, que no pensemos que si doy sólido solo voy a dar sólido, sino que se puede hacer un mixto, un baby leg winning mixto. A lo mejor por la mañana que voy con más prisa le doy la papilla o el triturado porque no tengo prisa, no tengo mucha prisa, pero por la noche sí le doy sólido. O hay mamás que se quedan con la duda de ¿comerá suficiente o no? Primero les dejan que coma lo que quiere y luego le dan un par de cucharadas de triturado por ver si es que se ha quedado con hambre. Es decir, todas las opciones son válidas. Lo importante es el respeto. Es decir, yo no puedo obligar a un niño a comer desde pequeño. No puedo decirle abre la boca hasta que esté hasta arriba, sino el respeto, el amor, la tolerancia. Eso es lo que va a hacer que luego el niño tenga una relación sana con la comida. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Yo querría preguntarte a nivel del embarazo. Las embarazadas no deberían de tomar suplementos de magnesio. ¿De magnesio? Sí, magnesio. El ión magnesio. Sí, bueno, en principio las embarazadas salvo el ácido fólico que no sea en exceso y la vitamina D no creo que haya ningún suplemento que sea tan necesario si la alimentación es buena. Entonces el magnesio si estaba tomando una dieta basada en plantas en principio no lo necesitaba. Es que como normalmente no existe en casi ningún alimento el magnesio por los cultivos, las zonas donde se cultiva ahora, entonces lo decía por eso, porque yo tuve en los embarazos lo pasé muy mal, muchos vómitos, muchas ciáticas, muchas cosas y vamos, me dijeron que era falta de eso. Bueno, para saber si era falta de magnesio habría que hacer un análisis para ver si es el déficit de magnesio. En general, si la alimentación estaba sanditada mediterránea, no debe de haber déficit de magnesio. Si lo suele haber, como hemos hablado, de vitamina D. Incluso, si la dieta está basada en plantas no debe de haber ni déficit de ácido fólico. Ahora, si estamos hablando de otra alimentación, la ordinaria de la mayoría, por desgracia, del mundo occidental, ahí sí que puede haber déficit de magnesio, pero también de hierro, de ácido fólico. Vale, gracias. ¿Y respecto a la alimentación biológica? ¿Biológica o ecológica? Ecológica, sí. Es mejor que una mamá coma ecológico. Bueno, una mamá, un niño, todos deberíamos... Ya, 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 pero quiero decir, como ella estaba diciendo el tema del empobrecimiento de los suelos por los fertilizantes. Claro, si nosotros estamos tomando ecológico, se ha visto que el alimento ecológico va a tener más, sobre todo, más minerales, va a tener menos restos de pesticidas, menos restos de petalés pesados y más antioxidantes, más fitoquímicos. Entonces, sería un plus, siempre que podamos comer ecológico. Hola, Odil. Yo quería preguntarte, tengo un bebé de seis meses, he empezado con alimentación complementaria, he leído tu libro, algún otro más, sobre baby let weaning. Estaba completamente convencida a empezar con sólidos y, bueno, me está resultando bastante complicado porque cada vez que lo intento, arcadas, toses, atragantamientos, lo llevo un poquito regular. Entonces, estoy introduciendo también triturados. Entonces, en esta línea va mi pregunta porque, bueno, pues tengo alrededor otras mamás que dan papillas de cereales y, claro, a mí, así de entrada, no me gusta mucho la idea. Entonces, siguiendo una de las recetas de tu libro, le estoy dando una papilla de cereal, de arroz integral, cocinado como lo indicas, quería preguntarte cuántas veces a la semana puedo darle este tipo de cereal. Bueno, yo te recomendaría, bueno, lo de que si vas a hacer baby leg weaning que ahora todavía tiene arcadas, que lo rechazas, es que a lo mejor no está preparado todavía. Como la base va a ser todavía la teta, hemos hablado el biberón, que no te preocupes, que es que hay bebés, yo, mi mayor, tenía nueve meses y prácticamente no quería probar nada. Los otros dos empezaron muy pronto. Entonces, a lo mejor es que todavía no está preparado. Cuando dar cala lo rechaza, lo escupe, es porque a lo mejor no está preparado. Entonces, tú sigue con paciencia, ofreciendo aguacate, plátano, trocitos, que llegará un momento que lo acepte. Pero si no, si tú estás más tranquila, si quieres empezar con triturado, siempre mejor hecho en casa lo que estás haciendo. El cereal, yo lo cambiaría, iría variando, es decir, no ofrecer siempre arroz, porque el arroz tiene también su contenido de arsénico, que aunque ese arroz es español y lo colaves y lo hierbas con mucha agua, siempre va a tener algo de metal pesado, siempre mejor combinándolo. Esta misma papilla se la puede hacer de quinoa, de avena, de trigo sarraceno y puede ofrecerla diario, pero combina mejor el cereal, que no siempre sea el mismo. Vale, muchas gracias. Y otra pregunta más en este tema. Indica, precisamente en esta receta de papilla de arroz, pasar finalmente por un chino, no utilizar robots de cocina y demás. ¿Es por el hecho de que sea un poquito más espeso y tenga algo de textura? Exactamente, porque cuanto más espeso sea, más fácil va a ser que luego yo le pase al sólido, que sean lo menos acuosas posible. Y ya la mayoría de las sociedades de pediatría a nivel mundial están recomendando que cuanto antes sea grumoso, mejor. Vale, de acuerdo, muchas gracias. A ti. Y Odile, cuando introducimos alimentación complementaria, por ejemplo, como dice esta persona del público del arroz, tenemos que tener en cuenta también el estreñimiento en bebés. Sí, pues por desgracia cada vez hay, bueno, más que bebés, niños estreñidos, ¿no? El estreñimiento es un gran tema. Los niños de la estancia materna pueden pasarte días sin hacer caca que no pasa nada. Hay bebés que digieren súper bien la leche materna y no les sobra nada. Entonces se pueden tirar varios días, incluso semanas, sin hacer de vientre y no hay que darle ni opestina, ni zumos, ni agua, ni nada. Hablamos de bebés con la estancia materna exclusiva. En eso, en principio, no hay que preocuparse. Ahora, el niño de la estancia artificial que se estreña sí hay que preocuparse y a lo mejor hay que revisar si estamos preparando bien los biberones porque a lo mejor no estamos poniendo la cantidad suficiente de agua o de fórmula, y eso está haciendo que se estreñan. Si lo estamos haciendo todo bien, estamos preparando bien el biberón, a lo mejor hay que cambiar a la fórmula de cabra que con la fórmula de cabra no pasa el tema del estreñimiento, es por la fórmula de vaca. Eso en bebés. Y luego, en niños ya más grandes que cada vez más estreñimiento cuando los niños debería de ser, lo ideal sería como de feco, como diríamos en Andalucía, comer cagar. Y sin embargo, no está pasando. Niños estreñidos con tres, cuatro añitos, pues tiene que ver con dos cosas, con la alimentación, una alimentación pobre en fibra, que no haya legumbres, que no haya fruta, que no haya hortaliza y haya mucha carne, eso está haciendo que no hay fibra, entonces no hago de vientre. Luego, las prisas. Para hacer de vientre también hay que tener tiempo para sentarse. Y mismo los niños los llevamos tan estresados que a veces no tienen tiempo ni de sentarse. Y luego, la falta de ejercicio físico. El sedentarismo hace que también estamos estreñidos. Entonces, para salvar el estreñimiento hay que meter fruta, hortaliza, legumbres, las semillas. Las semillas además están remojadas como la del lino y chía nos pueden ayudar a ir de vientre. El ejercicio, beber mucho líquido pero que no sea refresco sino beber agua y movernos. Perfecto. Y cuando los niños comen de todo, los padres creemos que ya lo estamos haciendo bien. Pero a lo mejor no lo estamos haciendo bien sobre todo en una de las comidas más importantes para ellos que es el desayuno. ¿Cómo sería el desayuno ideal para un niño? Ese es otro temazo. Que desayunamos porque también para nosotros mismos. Bueno, el tema del desayuno es complejo. Hay veces que los padres tenemos, sobre todo yo creo que las abuelas que han vivido en la época de la posguerra de la importancia de que hay que comer lo que sea con tal de que coma que coma lo que sea. Y ese come lo que sea a veces puede no ser saludable. Que un niño desayune como suele pasar en España, Portugal, toda la zona mediterránea que tenemos mucha costumbre de desayunar dulce eso puede ser contraproducente. Tomar leche con galletas sería peor que irse al cole sin desayunar. Hay otros países sobre todo en la zona de Oriente, Tailandia, Birmania, Vietnam, donde se desayuna sopa de pollo, sopa de pescado, sopa de verdura. Ese desayuno es más saludable que nuestro desayuno del croissant, de mantequilla, mermelada y leche con cacao. ¿Cómo debería ser el desayuno ideal para un niño para que rinda en el cole? Pues a día de hoy sabemos que el mejor desayuno sería un desayuno que se llama de baja carga glucémica. Un desayuno que no haga trabajar a mi páncreas más de la cuenta y ese desayuno podría ser tomar tortilla, huevo revuelto, huevo cocido, el huevo de baja carga glucémica, un yogur o kéfir pero sin azúcar que yo le pongo frutos secos, frutas, semillas. Puede ser una tostada pero de pan integral con aceite, aguacate o una cosa muy del sur, el pan integral con aceite de oliva, tomate y ajo. Eso sería ideal aunque lo del ajo a muchos niños a lo mejor no les gustaría. Después puede ser también se puede desayunar cualquier cosa siempre que sea saludable. Los restos que nos han sobrado el día anterior los garbanzos, las lentejas, podemos desayunar garbanzos, podemos desayunar lentejas, podemos desayunar crema de verduras, lo que pasa que mismo es una cultura del dulce pero las sobras son para eso, sobras para no tirarlas podemos desayunarlas y eso sería mucho más saludable que la leche con galletas. El problema es que la mayoría de los niños se van al cole tomando mucho azúcar, más de la recomendada y eso a un momento tú te sientes satisfecho, te sientes bien cuando has tomado ese azúcar pero al rato te da el bajón, el cuerpo te pide más, tienen hambre y eso se ha visto que también influye en el rendimiento escolar. Una de nuestras seguidoras nos comentaba que su hijo se levanta tan cansado que no tiene ni ganas de comer y el momento del desayuno es casi una tortura para él, ¿qué consejo le podemos dar? Bueno, pues que entendamos que igual que le pasa a los adultos, nos pasa que hay adultos que se levantan y pueden comer y hay adultos que por la mañana necesitan su tiempo, entonces no presionarlo a comer algo que no sea saludable, eso de que por tal de que coma algo es mejor que se vayan a ayunas y que a la hora del recreo a la media mañana le llevemos algo saludable, puede ser un bocadillo por ejemplo de par integral con aceite o con humo o con aguacate o queso o fruta con frutos secos, ¿no? Mejor eso a que coma lo que sea por tal de que coma algo. Entonces paciencia. Entonces para media mañana algo saludable siempre que se lleven al cole. Sí, lo ideal, bueno, según el colegio que estamos hablando, en algunos colegios nos dan una hostavilla donde nos dicen el lunes bocadillo, el martes fruta, miércoles galletas o zumo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un día podemos poner pan integral, mejor sin fiambre, mejor ponerle aceite, ponerle queso, ponerle aguacate, ponerle un paté vegetal de seta o humo, los garbanzos no solamente se pueden tomar en guiso, sino lo podemos meter ahí en el bocadillo de los niños. Fruta, la fruta siempre para que sea más nutritiva acompañada de frutos secos. Ideal sería el plátano, el plátano es un alimento nutricionalmente ideal, entonces un plátano con un puñado de nueces le va a venir muy bien para el rendimiento escolar de nuestros niños. Si de vez en cuando le echamos bollería o nos dicen en el cole, hoy es el día de las galletas, pues un bizcocho hecho en casa donde le ponemos harina integral, le ponemos nosotros nuestro aceite de oliva, le podemos meter en el bizcocho, en las galletas le podemos meter fruta e intentar limitar la bollería y los zumos. La fruta siempre mejora mordisco que en forma de zumo que es una gran cantidad de azúcar. Y has hablado del plátano y las nueces como uno de los alimentos que favorecen el rendimiento. ¿Qué otros alimentos podemos ofrecerle a nuestros hijos bien en el desayuno o metérselo en la tartera para aumentar su rendimiento escolar? Pues todos los frutos secos, no solo las nueces, hablábamos, pero todas las almendras, las avellanas son grasas saludables. El aguacate también nos puede venir bien, es una grasa muy saludable. Las legumbres, lo que pasa es que a lo mejor echarle un potaje de lentejas, pero sí se lo podemos dar en forma de paté. Un paté de garbanzo o un paté de lentejas nos vendría muy bien. Cereal, sí, cereal integral, pero mejor en forma de pan, como estábamos hablando, un pan integral en ese bocadillo y fruta que no fuera almíbar, no fuera compota, no fuera zumo. Y dentro de las frutas es verdad que la que nutricionalmente es más adecuada sería el plátano. También le podríamos echar para el cole huevo cocido. Huevo cocido, es fácil de pelar, se conserva bastante bien y sería muy rico nutricionalmente. Uvas con queso, que también puede ser una opción, es el acto que estamos hablando en vez de echarle un aximel o unas natillas, pues uvas con queso podría ser. Y cuando llega el fin de semana, Odil, dinos, ahora que no nos oye nadie, ¿qué desayunáis en vuestra casa? El día de vez en cuando, como dice Nacho. En casa normalmente, sobre todo el mayor, toma muchas sobras, los garbanzos que sobran, las lentejas, las cremas de verduras es lo que suele desayunar. Y los pequeños muchas veces se van al cole sin desayunar porque lo que hablábamos de las prisas, no les apetece y luego a media mañana pues intentamos que sean desayunos saludables. Pero es verdad que de vez en cuando, sobre todo el fin de semana, les apetece algo diferente. Pero que sea solo de vez en cuando, que no sea todos los días el azúcar, la bollería, la pastelería, sino que si un día hacemos la excepción, pues sea eso, un día y buscar que esa excepción sea lo más saludable posible. Por ejemplo, hay niños que el fin de semana te piden chocolate con churros. Bueno, pues entonces nosotros podemos intentar hacer el chocolate, Podemos hacerlo con cacao y con dátiles podemos hacer un chocolate. Los churros, en vez de un sitio donde se utilicen aceite refinado, pues podemos intentar hacerlo en casa. Que es verdad que sea un trabajo extra, podemos intentar hacerlo en casa. Y si de vez en cuando pues hacemos la excepción, que sea eso, que ellos entiendan que es un día excepcional, que durante el resto de la semana vamos a intentar hacerlo bien y comer saludable. Muchas gracias Odil. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta relacionada con el desayuno infantil, ¿qué quiere hacer? Bueno, realmente mi hijo solo desayuna leche con cacao le pongo natural y yo le agrego miel porque no sé cómo hacer porque si no le pongo algo no se lo endulzo, no se lo toma y no desayuna. Entonces, o le doy eso o no desayuna. Entonces, ¿sabes? Si tú le pones un poquito de miel, el problema es que tenga mucho menos cantidad de azúcar que el comercial, ¿vale? Eso tenlo en cuenta, que estás haciéndolo mucho mejor que el comercial, que básicamente los cacaos solo los comerciales no son cacao, sino que son azúcar y un poquito de cacao. Y tú estás haciendo al revés, estás poniendo cacao y un poquito de endulzante. Pero podrías probar también a triturarlo con plátano maduro, los plátanos maduros son muy ricos en azúcares y como no se los va a comer porque muchos niños se lo ven muy maduros no lo quieren, entonces una opción es triturarlo con plátano y también puedes con dátiles, podrías ponerle dátiles, hacer sirope de dátil, con los dátiles se puede hacer un sirope que es como una miel y sería más saludable. ¿Perdón? ¿Y lo...? ¿Coco? Sí, también le podrías poner coco o le puedes poner un poquito de xilitol que siempre sería más recomendado que la miel. Ah, qué bueno. Vale, gracias. Vamos a hablar de la obesidad que es una de las grandes enfermedades que por desgracia afectan a los niños. ¿Cómo se hace un niño obeso? ¿Un niño obeso se hace o se nace obeso? Pues puede nacerse porque estamos hablando de según los hábitos que ha tenido la mamá ya hay niños que nacen obesos con más de 4 kilos y se ha visto que la obesidad en los dos primeros años de vida ya puede estar influyendo en la obesidad de ese niño tanto en la etapa infantil como adulta. ¿Por qué en los niños hay niños obesos de pequeños? Porque ya empezamos con malos hábitos. Los hábitos se adquieren, los hábitos de mis padres son los que yo reproduzco. Si en mi casa se toma mucho azúcar, mucho ultraprocesado, esa va a ser la alimentación del niño. El niño todavía no tiene capacidad para decidir. Se come lo que tú le ofreces. Entonces, la obesidad está empezando ya desde etapas muy tempranas y muchas veces la consulta a muchas mamás que vienen con niños obesos y dicen si es que no come tanto, ¿por qué está tan gordo? Y empiezas a revisar y es que muchas veces no somos conscientes de lo que le estamos ofreciendo tiene mucho azúcar encubierto. Porque te dice la mamá pues tampoco desayuna tanto, toma cola cao o cacao con galletas. A lo mejor las mamás no son conscientes de que un vaso de cacao soluble con galletas son 10 terrones de azúcar. El niño ya se ha ido edulcorado al cole. Ese es un nicho de obesidad. Entonces está pasando en nuestra sociedad dos cosas que está haciendo que tengamos los niños más gordos de Europa. En nuestro país y a nivel mundial la tasa de obesidad está aumentando en países donde tradicionalmente no ha existido la obesidad como puede ser países de oriente sur de América la obesidad está aumentando a nivel global y es por dos motivos. Uno es por la comida ultra procesada estamos apostando por un modelo de comida muy occidental muy americano donde hay mucho azúcar mucha grasa y después la inactividad los niños cada vez son más sedentarios antes los niños jugaban en la calle y actualmente juegan a la play al móvil a las tablets y esos dos motivos hacen que la obesidad esté aumentando. Luego la obesidad tiene muchos más factores y depende de los genes depende de la flora intestinal y tal pero sobre todo es la mala alimentación y el sedentarismo y sobre todo dentro de la mala alimentación es tomar muchas calorías mucho azúcar mucha grasa y poco de esas verduras y frutas tan necesarias. Hablas de que muchos padres no saben que le están dando a su hijo un extra de azúcar ¿qué alimentos nos podrías decir que son los más azucarados para que los padres lo sepan? Pues mira la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que los niños menores de 12 años no tomen más de 17 gramos de azúcar y los adultos 25 de azúcar añadido es decir azúcar que yo o la industria o el cocinero que sea añade de manera artificial ya sea en forma de azúcar que todos conocemos azúcar blanquilla pero concentrado de fruta sirope zumo ¿vale? Entonces hemos dicho 17 gramos los niños 25 los adultos simplemente un paquete de galletas ya tiene de media unos 5 o 6 terrones de azúcar un yogur que no sea natural un yogur de sabores ya me está teniendo de media 4 terrones y medio unos 18 gramos de azúcar chocolatina helado bollería pasteliría que todos pensamos que tendrá azúcar los zumos la fruta tiene que ser amordiscos porque los zumos tienen gran cantidad de azúcar sobre todo los refrescos el 18% de los niños a nivel global toman más de un refresco azucarado al día y eso bueno influye no solo en las caries que pensamos todos sino en la obesidad y luego hay alimentos que pensamos que no tendrán azúcar como pueden ser la salsa de tomate el ketchup la salsa de aguaderezo para la ensalada incluso las pizzas o el embutido casi todo tiene azúcar añadido entonces va sumando y va sumando y de media los niños toman al día 65 gramos de azúcar y el máximo sería de 17 al año se estima que los niños occidentales están tomando 32 kilos de azúcar al año que con 8 años es la misma cantidad que tomó su abuelo durante toda su vida a mayor consumo de azúcar más obesidad a más obesidad más cáncer diabetes enfermedades cardiovasculares ¿qué enfermedades o qué consecuencias tiene el alto consumo de azúcar para la salud infantil y para la salud de un adulto? claro pensamos sobre las caries y las caries sí pero sobre todo es que la obesidad a largo plazo diabetes cáncer enfermedades cardiovasculares pero a corto plazo los niños obesos a corto plazo ya tienen problemas de hipertensión problemas de colesterol alto luego problemas en las rodillas sobrecarga en la espalda dolor de espalda dolor de rodilla la malformación en la de la planta del pie y luego el problema de autoestima el problema de ansiedad depresión el niño que ha señalado y aparte bueno pues los michelines la estría mayor tendencia al acné mayor tendencia al asma es un problema esto se está convirtiendo en un problema a nivel global me gustaría leerte un mensaje que nos ha llegado desde chile mi hijo no para de comer es un glotón incontrolable que puedo hacer tengo miedo de que todo se convierta en un problema de obesidad en el futuro algún consejo bueno habría que ver qué es lo que está comiendo tantas veces porque si ese que nosotros podemos considerar glotón es un niño que come con mucha frecuencia mucha cantidad pero estamos hablando de aguacates de plátanos de fresas de arándanos bueno pues en principio no hay problema pero si lo que está comiendo es mucho de patata hamburguesa ciambre galletas pollería entonces ahí sí tenemos un problema pero a lo mejor el problema no es el del niño sino el problema es de de quién le ofrece ese alimento si lo que yo tengo disponible en la nevera son estos alimentos si cuando salgo a comer fuera de casa lo que hay disponible son esos alimentos entonces eso sé que es un problema y hemos dicho que la obesidad ya con dos años ya marca la salud a corto y a largo a largo plazo por eso hay que controlar los padres son los que debemos controlar qué alimento le estamos ofreciendo a ese niño si de vez en cuando hemos dicho eso es de la excepción es de vez en cuando ¿alguna pregunta sobre este tema? Hola tratamos de comer lo más saludable dentro de lo industrializado que vivimos hoy en día en casa pero tengo un problema a mi hijo de 6 años le encantan los embutidos y fiambres es algo que hasta en el cole es normal que lo lleven hasta como un snack en las bolsitas sí que han sacado ahora ¿es una opción saludable los ecológicos los biológicos? bueno en embutidos según los estudios nos dicen que no habíamos de ofrecerlo más de una vez cada 15 días ¿vale? cualquier tipo de embutido fiambre aunque sea jamón ibérico que yo sé que a todo el mundo le gusta son varios motivos por los que el fiambre sería contraproducente o el embutido uno de ellos es porque es carne roja y la carne roja per se produce unos compuestos que se llaman nitratos y que se considera un carcinógeno después por la cantidad de sal que se le añade el jamón al final es un salazón y después porque se le añade unos aditivos que son los nitritos y los nitratos que en el estómago se convierten en sustancias potencialmente carcinógenas ¿vale? entonces hay que limitarlo una vez cada 15 días y si se puede eliminarse eso es algo que yo creo que como está en nuestra sociedad es casi que imposible entonces si debemos si pactamos con ello debemos cuando un embutido buscar embutido que no contengan esos nitratos añadidos en ecológico incluso a veces se añade entonces buscar las marcas que no los contienen por ejemplo si el niño quiere chorizo ¿no? imagínate pues sería mejor chorizo siempre de carne blanca que de carne roja chorizo de pavo por ejemplo que ya hay pero que no contenga ese aditivo normalmente los que vienen en registra en longaniza no se le añade ese aditivo sin embargo los que vienen en rodajitas ya cortados si los tiene esto es un mundo hay que aprender a leer la etiqueta siempre mejor apostar por la carne blanca que por la carne roja pollo y pavo frente a la carne de cerdo o la de ternera y siempre que no contengan estos aditivos pero intentar reducirlo al máximo posible buscar alternativas como el pan con aceite o incluso algo que le toman los niños que les gusta el pan con chocolate pan integral le pongo dos onzas de chocolate negro lo caliento en el microondas o en el horno y parece pues un pan relleno de chocolate o sea buscar un poco la alternativa explicarle muy importante a los niños hacer ya educación nutricional no decir no te lo comes porque no sino explicarle adaptado a su nivel porque no lo vamos a comer a mi es verdad que con el mijo mayor ha sido lo que más me ha costado reducir la carne pero poco a poco van probando van viendo otra alternativa y la verdad es que hemos conseguido prácticamente dejarlo en una vez al mes el día de que comen ese embutido vale gracias pues sabes lo que pasa yo me imagino que al final tú te rodeas de la gente que vibra como tú entonces yo es verdad que casi todas mis amigas donde vivimos están en la misma corriente por ejemplo en el cole de mis hijos el de los pequeños es que el colegio pone la merienda de mediodía y solo hay fruta y frutos secos y todos los niños comen fruta y frutos secos bueno no hay que buscarlo entonces a lo mejor prefiero un colegio que me coja un poquito más que cada uno tiene que valorar y es verdad que nuestro entorno claro yo me dedico a esto pues casi todas las mamás ya en el parque en el parque no hay chuches los cumpleaños que es un momento nosotros hacemos cumpleaños muy saludables y vas viendo como todas las mamás de alrededor han ido cambiando los cumpleaños el problema no es echar la culpa a la sociedad sino que hay que cambiar la sociedad para cambiar la sociedad primero tenemos que dar ejemplo el día del cumpleaños de mis niños no puedo hacer una mesa de chuches preciosa por muy salud muy apetecible que puede ser para los niños si quiero dar ejemplo entonces empezando a dar ejemplo nosotros con nosotros mismos con nuestro entorno y concienciando a la gente contándoles por qué sin ser extremistas por qué esto es más saludable cuando ellos van probando y ellos como adultos se van notando mejor cuando comen más saludable se lo van a inculcar a su hijo por eso el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo es la información ir informando a la sociedad siempre sin presiones al final va cambiando tu entorno yo la verdad es que mi entorno lo tengo fácil porque eso he ido sembrando y son muchos años claro es pasito poquito a poquito y es verdad que ellos no se sienten frikis en ese sentido que de vez en cuando lo invitan a un cumpleaños a una cadena de comida rápida pues nada van y ese día hacemos nuestro pacto en vez de pedir el refresco pide agua bueno en vez de pedir la hamburguesa más grande pídete lo más pequeñito que haya y vamos pastando un poco pero al final lo que como es el refrán lo que lo que crías es lo que recoge lo que siempre recoges tú vas sembrando y al final se va recogiendo con paciencia y con amor cuando mis hijos venían sus amigos a casa pues que algunos eran hijos de médicos de farmacéuticos decía mamá no traigas leche del colario no traigas leche del colario porque o sea es que luego al día siguiente en el colegio comentaba pues que en casa de marco se come leche de era un verdadero conflicto es que ha cambiado mucho pero ya claro eso es lo que decías ya ha ido cambiando ya cada vez como hay más familias que toman leche de avena que toman tofu no el tofu era algo exótico o sea por suerte esto está cambiando y de hecho la prueba está en los supermercados tú ahora vas a un supermercado y en todos hay una línea saludable cuando antes tenías que ir solo al herbolario porque no ibas a encontrar nada en ningún sitio o sea hay una apertura y por qué los supermercados han cambiado porque la sociedad lo demanda y los jóvenes también están cambiando porque en el entorno de los amigos de mis hijos los hay que comer muy mal y que van a cadenas rápidas pero ya abunda la mayoría que eligen claro por eso no hay que desesperar y darlo por tu herido sino seguimos con esta labor de hormiguita que poco a poco y Odil vamos a seguir vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando porque ahí no queremos terminar nuestro conecta con tu hijo nuestro cuarto encuentro sin hablar de algo que tenemos que hacer los padres para ayudar a nuestros hijos a comer bien y es enseñarles a comer verdura dejar de decir frases como si haces esto comes esto si haces lo otro o transmitirle la idea de que la verdura es aburrida ¿cómo podemos educarles a nuestros hijos en ese sentido? sí es una gran es una labor y además una labor de paciencia de hormiguita de poquito a poco para que mi hijo coma sal lo primero es dar yo ejemplo yo no puedo pretender que mi hijo se coma un plato de acelga y yo me como delante de él un chuletón con palata frita todos comemos lo mismo en casa nosotros damos ejemplos ellos se reflejan en nosotros en todo no solo en lo que comemos sino en nuestro hábito en nuestra forma incluso de hablar entonces dar ejemplo después invitarles a cocinar con nosotros que ellos manipulen esos alimentos que los cocinen eso va a hacer que luego se sientan orgullosos y sea más fácil que los prueben que vengan a comprar más al mercado que al supermercado porque el supermercado por desgracia muchas veces es un foco de conflictos porque las chuches lo no saludable está súper accesible no lo ponen en la caja para que tú se lo compren mientras compras tranquila entonces más mercado menos supermercado con ello también no obligarle ni con premio ni con castigo si te comes la verdura bajas al parque o si no te la comes no juegas a la play no, no me funciona yo necesito que tenga una relación saludable con la comida que aprenda a comer sano y no coma un alimento o no lo coma porque yo me voy a sentir mejor como madre voy a tener más amor si se come la verdura o mamá se va a enfadar si no me la como entonces ni premio ni castigo también cuidado con el tema de las raciones si quiero que sea más saludable tengo que adaptar la ración a su edad a su tamaño no puedo comprender que un niño de dos añitos se coma un plato de verdura gigante porque no y con lo insano igual no puedo ofrecer demasiado de lo insano si voy a ofrecer algo insano que sea lo mínimo posible la cantidad entonces las raciones luego el ser creativo que antes he hablado para que coma más verdura también a lo mejor el brócoli crudo pues no le apetece pero quizás si se lo meto en la tortilla o hace poco me contaba una mamá que se lo mojaba en chocolate negro y era una forma de que lo probara es decir hay que ser creativo hay que bueno pues o a lo mejor si le gustan mucho los espaguetis con tomate le puedo meter la verdura en la salsa del espagueti o sea con una lasaña de carne y puedo aprovechar y meter verdura y poco a poco sin premios sin castigos con mucha paciencia mucha paciencia el niño va a ir comiendo saludable y luego no lo va a agradecer porque cuando sea un adulto un adolescente que come de todo que eso va a tener una repercusión positiva en su salud sí que va a ser consciente de ello también cuanto antes empecemos mejor si yo del bebé desde los seis meses ya lo estoy alimentando de manera saludable va a ser mucho más fácil y más sano que si yo empiezo cuando sea adolescente cuando sea adolescente va a querer todo lo contrario de lo que yo le ofrezca entonces no será el mejor momento para aprender para empezar con esos hábitos y bueno y luego con la paciencia yo creo que en este caso la paciencia y el amor son lo más importante y lo que hablábamos de la educación nutricional por parte nuestra por parte de los colegios de las instituciones que la nutrición sea una asignatura más como son las matemáticas o la lengua y en el otro extremo están los padres que apuestan por una dieta vegetariana para sus niños para sus adolescentes ¿es bueno para ellos? sí según la mayoría de sociedades de nutrición tanto la americana como la canadiense y la europea nos dicen que una dieta vegetariana incluso vegana bien equilibrada bien estructurada es saludable nos ayuda en la prevención de estas enfermedades crónicas que antes hablábamos como cáncer, diabetes pero claro tiene que ser una dieta vegetariana saludable porque ser vegetariano puede ser comer todos los días pizza margarita por ejemplo o puede ser macarrones con tomate o puede ser patas fritas con huevos sería vegetariano eso no sería saludable estamos hablando de una dieta donde está basada en plantas 80% o sea toda nuestra alimentación viene del mundo vegetal hortalizas frutas, cereales integradas legumbres semillas aceite de oliva vieja en extra es decir una dieta vegetariana saludable nos puede ayudar a prevenir enfermedades y es apta para embarazadas para niños para ancianos para deportistas para personas con cualquier patología pero siempre bien elaborada bien estructurada una dieta vegana si está bien estructurada y estamos suplementando con B12 también puede estar bien pero eso es decir cuando es vegana es decir no hay ni huevo ni leche no hay ningún producto animal hay que suplementar con B12 por eso quizás lo ideal es una dieta que no necesite ningún suplemento entonces los estudios nos dicen a día de hoy que la mejor dieta para prevención de enfermedades la tenemos en la zona del Mediterráneo que sigue la dieta Mediterránea que está basada en productos frescos 80% es vegetal fruta, verdura, legumbre hemos estado hablando semillas, frutos secos aguacate, aceite y solo 20% es proteína animal donde le damos preferencia al pescado y al huevo frente a la carne y Odil la verdura además tiene un beneficio para esos niños que sufren estreñimiento claro por supuesto además cuanto más verdura más fibra también legumbre menos problemas vamos a tener de estreñimiento por eso es muy importante introducir mucha verdura y me imagino que los mismos consejos que nos has dado para la verdura nos los darías para la fruta para que los niños empiecen a comer fruta e incorporarla a su dieta si, la fruta quizás hasta es más fácil porque como hay de ese sabor dulce la fruta en general suele costar menos que la verdura de hecho se ha visto que los niños suelen tomar más fruta sobre todo más plátano más manzana que verdura y sobre todo verdura de color verde el verde es como que el color que más cuesta introducir en el día a día no así la patata la patata es la única verdura que sí que intentar limitar un exceso de patata sobre todo cuando es frita no sería saludable a no más de 2-3 veces por semana el resto de verduras todas las que queramos la fruta entera a mordiscos que no sean ni en almíbar ni en zumo eso de que por tal de que tome fruta le doy melocotón en almíbar piña en almíbar o un zumo industrial no igual ser creativo a lo mejor al principio la fruta o determinada fruta no le gusta pues a lo mejor se la puede ofrecer con chocolate negro o se la puede meter en un bizcocho que también podemos ir introduciéndolo poquito a poco pero lo ideal es que se acostumbre a la fruta entera pues se nos acaba el tiempo muchísimas gracias a nuestro público por acompañarnos hoy por supuesto a Odile Fernández autora de Mi Niño Come Sano por aceptar nuestra invitación y por hacernos participe de todos esos conocimientos y seguimos informándoos en guiainfantil.com y a través de nuestras redes sociales si nos pueden contactar a través de nuestro número de WhatsApp el 630 478 237 muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente encuentro Conecta con tu hijo muchas gracias yo quería ir aplausos 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 aplausos